Hola y bienvenido. Vamos a ver cómo crear un sencillo reloj digital utilizando JavaScript sin ningún framework. La idea es para aquellos usuarios que estén empezando en el mundo de JavaScript que vean cómo podemos crear pequeñas aplicaciones que hagan cosas concretas como en este caso, por ejemplo, un reloj digital que vaya ejecutándose cada segundo para que se vaya incrementando el tiempo y además le vamos a añadir alarmas para poder crear alarmas y cuando llegue el momento de que una alarma tenga que saltar que nos muestre simplemente un alert en pantalla. Si no tienes conocimientos de JavaScript o crees que puedes tener dudas con respecto a JavaScript aquí tienes un curso gratuito en la plataforma que te voy a juntar en el enlace del vídeo. Así que simplemente puedes venir, registrarte en la plataforma y empezar este curso donde vas a poder acceder a un curso de un poco más de una hora donde vemos todo lo que necesitas para entender las bases de JavaScript y entender lo que nosotros vamos a estar haciendo. Dicho esto, vamos a abrir el IDE con el que queramos trabajar. En mi caso yo voy a trabajar con IntelliJ, que es un producto de JetBrains. Y vamos a crear un par de archivos. El primer archivo va a ser un archivo HTML. Simplemente va a ser el típico archivo index donde vamos a crear el HTML de nuestra aplicación. Lo primero que voy a hacer es añadir el CDN de Bootstrap 5 simplemente para maquetar un poco el HTML que vamos a estar desarrollando. Pero ya verás que es realmente sencillo. A continuación vamos a crear otro archivo, justamente en nuestro proyecto. Y este archivo va a ser un archivo JavaScript que le vamos a llamar, en este caso por ejemplo, index. Va a ser un archivo donde vamos a estar desarrollando la lógica de nuestro reloj. Ahora nos vamos a venir al index y vamos a añadir aquí un poco de HTML para crear el contenedor y las zonas donde vamos a añadir los elementos que necesitamos añadir con JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es añadir un par de contenedores que es donde vamos a ir colocando las cosas. A continuación vamos a añadir una imagen, que es la imagen que tengo justamente aquí. Es la imagen JS que voy a utilizar para darle un poco más de colorido y que quede un poco más bonito todo. Si vamos al navegador veremos que de momento lo que tenemos simplemente es esto, un fondo gris degradado y la imagen que acabamos de poner. A continuación, debajo de la imagen vamos a añadir un H1 que sería el título de nuestra página. Fíjate que por hacer esto ya tenemos aquí reloj digital con JS que es el título que queríamos poner. Ahora vamos a añadir más elementos. El siguiente elemento va a ser donde vamos a renderizar nosotros el reloj y se va a ir incrementando en cada segundo. Fíjate que sería este contenedor con el identificador digital clock y aquí simplemente damos un fondo un poco amarillo-naranja, centramos el texto, ponemos el texto en negro y damos un poco de padding. Decimos que queremos que el tamaño de la fuente sea de tipo H2 y utilizamos todo el espacio que podamos tener disponible. Bien, este sería el contenedor de nuestro reloj. Aquí es donde vamos a poner la hora. La hora, los minutos y los segundos. Justo debajo de este contenedor vamos a añadir otra etiqueta, en este caso un H2, que vamos a centrar el texto y le vamos a decir que se va a llamar alarmas. Vamos a poner el texto alarmas. Y justo aquí debajo es donde vamos a renderizar las alarmas. Para ello lo vamos a hacer todo con JavaScript, como ya he comentado, y simplemente tenemos que poner otro contenedor donde vamos a mostrar la lista de alarmas que hemos ido creando. Este sería el contenedor con el identificador AlarmList y aquí es donde vamos a ir renderizando con JavaScript todas las alarmas que vayamos creando a través de un formulario que vamos a añadir a continuación. También necesitamos añadir aquí un HR para dejar un espacio con el formulario que nos va a permitir dar de alta alarmas. Así que aquí ya tendríamos alarmas y aquí se supone que justo en medio estaríamos renderizando todas las alarmas que vamos a ir creando. A continuación, y justo debajo de este HR, vamos a añadir lo que va a ser el formulario que nos va a permitir dar de alta alarmas. El formulario no va a ser un formulario que se va a ejecutar como tal, sino que va a ser algo muy sencillo. Lo vamos a envolver con un form, pero simplemente vamos a crear un botón dentro que va a ser de tipo button, no de tipo submit. Y a ese botón le vamos a añadir un evento onClick para que en el evento onClick ejecute una función que nosotros vamos a tener preparadas en nuestra clase reloj, que vamos a crear a continuación. Y gracias a esa clase se va a añadir una alarma que se va a quedar dentro de una raíz de alarmas que nosotros vamos a generar en breve. Fíjate que este va a ser nuestro formulario. Aquí lo tenemos. Y tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos una etiqueta para la hora, tenemos otra etiqueta para los minutos, tenemos otra etiqueta para los segundos y finalmente tenemos un div para que ocupe todo el espacio y quede debajo de estos campos de formulario, donde vamos a añadir un campo de tipo botón, vamos a añadir unas clases y le vamos a decir que el value va a ser añadir alarma y nos va a faltar aquí añadirle el evento onClick, que lo añadiremos cuando tengamos nuestra clase clock, que es la que se va a encargar de hacer que todo esto funcione. Y fíjate que aquí ya tendríamos todo lo que necesitamos. Tenemos aquí la imagen, tenemos el título, tenemos aquí donde vamos a renderizar el reloj, tenemos el título de las alarmas, aquí vamos a renderizar las alarmas y tenemos un formulario para poner hora, minuto y segundo, que si todo va bien, cuando pulsemos aquí se añadirá una alarma que se renderizará aquí y llegado el momento en el que la alarma sea igual que la hora actual, la hora local nuestra, tiene que saltar un alert que nos diga que la alarma ha llegado su momento y nos está avisando. Con esto ya tenemos la interfaz, que es personalmente lo que menos me gusta desarrollar. Yo soy más de desarrollar procesos y lógicas que interfaces. Me divierte mucho más lo que es la lógica de las aplicaciones que no las interfaces. Me considero un desarrollador más backend que no frontend. Vamos a empezar en nuestro archivo index.js y lo que vamos a hacer es crear una constante que vamos a llamar alarms y vamos a decir que va a ser un array. A continuación vamos a crear un par de funciones que nos van a ayudar para obtener elementos y crear elementos en el DOM. Vamos a llamarle getElement y vamos a decir que utilizando la sintaxis de flecha simplemente va a ser document.getElementById y aquí vamos a recoger el ID que le estamos pasando. Esto es simplemente un helper. A mí me gusta hacerlo así. Si prefieres escribir document.getElementById será exactamente lo mismo. Nosotros vamos a ahorrar código y en lugar de eso vamos a hacer esto. Y aquí vamos a decir createElement. Y aquí en lugar de esto createElement donde aparte en lugar del ID le vamos a decir el elemento que vamos a querer crear. Bien, que en este caso sería el nombre de la etiqueta. Pues si es un LI, si es un div, si es un enlace, lo que sea. Nosotros en este caso lo que queremos crear son enlaces. Ahí son elementos LI de una lista desordenada para poder mostrar las alarmas en una lista desordenada que vamos a iterar y mostrar en la sección correspondiente en el DOM. A continuación vamos a tener nuestra clase que le vamos a llamar clock. Va a ser nuestra clase reloj y va a tener una serie de métodos o funciones que nosotros vamos a poder llamar desde dentro de nuestra clase y más adelante vamos a ver cómo podemos inicializar. Es importante en el index.html hacer la llamada a este script ya que si no nuestra aplicación no funcionará. Así que vamos a decir script.src y vamos a llamar al archivo index.js. Si no lo hacemos nuestra aplicación no funcionará ya que lo que hagamos aquí no va a estar llamándose en ningún momento. Vamos a ir definiendo algunos datos. Primero vamos a tener una propiedad de esta clase que va a ser el local y vamos a decir que va a ser es, es. ¿Esto para qué va a ser? Bueno, para mostrar la hora, el minuto y el segundo y si quisiéramos la fecha lo que quisiéramos mostrar en el local que nosotros deseáramos. En este caso en español. ¿Bien? Esto para trabajar con fechas va muy bien. La función que nosotros vamos a estar utilizando que es toLocalTimeString. Ya veremos a continuación de qué trata esto. A continuación vamos a definir los métodos que vamos a tener. Vamos a tener un método que va a ser el método init. Este método lo vamos a definir así, con esta sintaxis. ¿Bien? A continuación vamos a definir otro método que va a ser el método build. Y fíjate que lo vamos a definir con esta sintaxis, con la flecha, porque vamos a querer llamarlo desde dentro de la clase. Y si hacemos un this build no vamos a poder llamarlo si utilizamos esta sintaxis. Tenemos que utilizar esta sintaxis. ¿Bien? Así que con esto vamos a inicializar y con esto vamos a construir. Vamos a crear otro método que va a ser el método clearForm y el cual nos va a permitir, como te puedes imaginar, limpiar el formulario. ¿Bien? El formulario de alta de alarmas. Vamos a añadir el método addAlarm, donde vamos a añadir simplemente una alarma. Vamos a añadir otro método que va a ser renderAlarm y aquí vamos a recibir una alarma y también alarmList, que sería la lista de alarmas. ¿Bien? Lo que vamos a querer hacer es renderizar las alarmas que tengamos en nuestra aplicación. En este caso si hemos creado una nueva alarma, lo que vamos a hacer es añadir un nuevo elemento li al listado de alarmas, a la lista desordenada. Vamos a tener otro método que va a ser displayAlarms para mostrar las alarmas. Y esta va a ser su sintaxis. No vamos a tener ningún parámetro ni vamos a tener nada y simplemente lo vamos a utilizar para renderizar las alarmas y lo que vamos a hacer es iterar todas las alarmas y llamar a renderAlarm para que renderice cada una de ellas. ¿Bien? Todo bien organizado y todo bien limpio para que, bueno, se entienda lo que estamos haciendo en todo momento. Vamos a tener otra función que va a ser checkAlarms. Esto nos va a ayudar, vamos a poner aquí un parámetro que va a ser el time, y esto nos va a ayudar para saber cuándo tenemos que mostrar un alert, cuándo tenemos que decir que la alarma ha saltado. Y este va a ser el check que vamos a utilizar, la función que vamos a estar utilizando. Y finalmente vamos a tener otra función que es tu local time string. Y aquí vamos a recibir una fecha y con esta fecha lo que vamos a hacer es retornar la fecha pero en el local que hemos seleccionado, en este caso, en español. ¿Bien? Simplemente eso. Con esto ya lo tendríamos todo listo y lo que tenemos que hacer ahora es crear la instancia de nuestro reloj. Para ello vamos a decir que let o, por ejemplo, cons clock va a ser igual a new clock. Vamos a crear una instancia de nuestro reloj y a continuación simplemente clock.init. Y con esto ya tendríamos suficiente para que nuestro reloj se estuviera inicializando. Lo que pasa es que nuestro reloj ahora mismo no hace nada. Si vamos al navegador y actualizamos, aquí no se está viendo nada. Vamos a inspeccionar el elemento, vamos a venir a la consola y, bueno, no tenemos absolutamente nada. Ni se está mostrando ningún error, ni se está mostrando aquí la hora, ni se está mostrando nada. Y es normal. Vamos a hacerlo un poquito más grande, a ver si nos cabe. Así quizás será mucho, pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Y vamos a empezar por el init. ¿Qué es lo que vamos a hacer en init? Pues algo muy sencillo. Vamos a hacer un setInterval y lo vamos a hacer con thisBuild cada segundo. Con esto lo que estamos haciendo, ya que hemos llamado a init al inicio cuando creamos la instancia, init lo que va a crear es un intervalo para que cada segundo se esté ejecutando la función build, esté construyendo nuestro reloj. Esto lo que queremos hacer es actualizar el reloj para que se muestre cada segundo conforme van pasando los segundos en el reloj. ¿Bien? Si venimos al build y hacemos un console.log, el reloj está en marcha, puntos suspensivos, y venimos al navegador, fíjate que pone el reloj que está en marcha, 2, 3, 4, 5, y se va ejecutando cada segundo como nosotros queremos. Así que ya sabemos que esto de momento está funcionando. Vamos a quitar esto de aquí. No tenemos que hacer un console.log, sino que lo que tenemos que hacer son otras cosas. Lo primero va a ser definir una constante que va a ser, en este caso, clockL, de clockElement. Y vamos a utilizar getElement, el cual nos va a permitir obtener un elemento por su identificador. Y vamos a decir que el elemento va a ser digital clock, en este caso. Vamos a venir al archivo index.html, vamos a revisar y aquí tenemos el identificador digital clock. ¿Bien? Así que lo que estamos haciendo es decir que el elemento donde vamos a renderizar nuestro reloj va a ser el elemento con id digital clock. A continuación vamos a decir que vamos a tener una constante que va a ser time. Y va a ser this to local time string y le vamos a pasar aquí una nueva fecha, new date. Simplemente esto. Esto nos va a devolver la hora, minuto y segundo en el formato que nosotros queremos sin que tengamos que hacer prácticamente nada y lo vamos a reutilizar en nuestra aplicación. A continuación vamos a decir que clockElement.innerHTML va a ser igual a time, al tiempo que hemos definido aquí. Y vamos a ejecutar this checkAlarms y le vamos a pasar el time que acabamos de crear. ¿Bien? Así que con esto ya tendríamos el build. Lo que pasa es que si venimos al navegador y actualizamos, fíjate que nos aparece aquí un defined. Y es normal. Tenemos que venir a esta función de aquí, tu local time string y definir aquí la lógica para que esto retorne la fecha que nosotros necesitamos. Para ello vamos a hacer un return de date y vamos a decir tu local time string que tenemos justamente aquí. Y lo que tenemos que hacer es pasarle una serie de parámetros. El primero sería el local. Y vamos a decir que va a ser este. Y después tenemos un objeto donde le vamos a poder pasar cosas. En este caso le vamos a pasar las horas y vamos a decir que van a ser, pues en este caso, dos dígitos. Los minutos vamos a decir exactamente lo mismo. Y los segundos vamos a decir que van a ser también dos dígitos. Y con esto, si lo hemos hecho bien, ahora sí que deberíamos poder ver la hora. Y fíjate que la hora ya se está renderizando correctamente. Ahora aquí en el reloj de mi computadora son las 18, 21 y 45 segundos. Ahora vamos a definir otra función que sería la función clear form para poder limpiar el formulario. Y vamos a llamar a getElement y vamos a decir hold y vamos a poner .value igual a una cadena vacía. Aquí en lugar de la hora vamos a poner minute. Aquí vamos a poner second y finalmente cuando hayamos limpiado el formulario y todos los campos del formulario estén vacíos, que esto se va a ejecutar cuando hayamos creado una nueva alarma, vamos a decir en este caso que getElement, en este caso hold.focus. Y le damos el foco al campo de hora para que pueda volver a crear otra alarma en caso de que lo quiera hacer así. Así que ya estaríamos limpiando el formulario y estableciendo de nuevo el foco en el campo de formulario que nos interesa, que sería el primero de todos, para poner la hora. Ahora vamos a ver cómo podemos añadir una alarma. Para ello vamos a decir que la constante date va a ser igual a newDate, con esto ya tenemos un objeto de fecha, y vamos a establecer hora, minuto y segundo. Es lo único que tenemos que hacer. Para ello vamos a decir que date setHours y vamos a decir que getElement, obtenemos el elemento con id hora y le ponemos aquí el value. Hacemos exactamente lo mismo con los minutos y hacemos exactamente lo mismo con los segundos. Aquí establecemos los minutos y aquí establecemos los segundos. Y con esto ya estaríamos actualizando esta fecha que sería para el día de hoy y estaríamos estableciendo las horas, los minutos y los segundos. Una vez hemos ajustado la fecha, lo que vamos a hacer es alarms.push y le vamos a pasar aquí la fecha. Con esto ya estamos empujando dentro del array de alarmas que tenemos aquí al principio, la alarma que acabamos de crear. ¿Bien? ¿Qué más? Ahora vamos a limpiar el formulario. Ya hemos creado nuestra alarma y ahora simplemente limpiamos el formulario para que se pueda volver a añadir una nueva alarma. Y finalmente thisDisplayAlarms. Con esto lo que conseguimos es que se puedan renderizar las alarmas correctamente y que aparezcan en el listado de alarmas. ¿Bien? Ya que hemos añadido una, queremos actualizar esto y no queremos que se esté actualizando en el bucle que tenemos en el build, sino que queremos que se haga únicamente cuando se añada una nueva alarma. Ahora vamos a ver cómo podemos renderizar una alarma. Aquí ya hemos dicho que recibimos la alarma y la lista de alarmas. Para ello vamos a decir que vamos a crear un nuevo elemento, const li, y vamos a decir que va a ser createElement y lo que vamos a crear va a ser un elemento de tipo li. Y vamos a decir que li.innerHTML, utilizamos las comillas inversas, alarma, preparada, dos puntos, y aquí simplemente this.formateamos la fecha y le pasamos la alarma, que sería la fecha en este caso. Bien, esto estamos añadiendo el HTML directamente al elemento li que estamos creando, pero todavía no lo estamos poniendo en el documento. Para ello vamos a utilizar AlarmList y vamos a decir que simplemente AlarmList.appenChilt. ¿Y qué es lo que le tenemos que pasar? Pues en este caso el elemento li que acabamos de crear. Esta es la lista de alarmas y lo que hacemos simplemente es añadirle al final el nuevo elemento, el elemento li que acabamos de crear. Ahora vamos a seguir bajando y vamos a la función displayAlarms. Lo primero que vamos a hacer es ordenar las alarmas. Para ello vamos a utilizar la función sort de JavaScript y vamos a decir que vamos a tener la fecha 1 y vamos a tener la fecha 2. Y únicamente debemos hacer d1 menos d2. Con esto estamos ordenando las alarmas para que si nosotros creamos una alarma a 5 y otra a las 6 y luego creamos una a las 5 y media que se muestren 5, 5 y media y 6. No 5, 6 y 5 y media, porque si no nos estaría mostrando bien. Así que con esto simplemente estamos ordenando las alarmas. Una vez las tenemos ordenadas vamos a decir que const AlarmList va a ser igual a GetElement y vamos a decir AlarmList. Aquí tendríamos el elemento del DOM que hemos creado anteriormente que sería este de aquí y es donde vamos a ir poniendo todas las alarmas. Una vez tenemos aquí este elemento vamos a decir que AlarmList .innerHTML lo vamos a vaciar. Vamos a querer vaciarlo para volver a rellenarlo con todas las alarmas que tenemos. Para ello vamos a crear un bucle y vamos a decir for let i es igual a 0 y menor que alarmas.lenk y vamos a ir incrementando i. Y aquí simplemente tenemos que hacer un thisRenderAlarm donde le vamos a pasar las alarmas, en este caso la actual, con el índice, utilizando el índice y le pasamos también AlarmList. Con esto ya tendríamos una función que se va a encargar de mostrar las alarmas, así que todo esto debería estar funcionando. Ahora lo único que nos queda es comprobar las alarmas para saber si hay alguna alarma que tenemos que estar ejecutando y en el caso de que sea así simplemente mostraremos un alert. Para ello vamos a crear un bucle for let i es igual a 0 y menor que alarmas.lenk y vamos a ir incrementando y más más. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno vamos a decir que la constante Alarm en este caso va a ser this, formateamos la fecha, pasándole en este caso la alarma con el índice, aquí tendríamos ya la alarma actual formateada en hora, minuto y segundo que es como nosotros la necesitamos y vamos a decir que si Alarm es igual al time que le estamos pasando aquí entonces significa que la alarma ha sonado y vamos a decir Alarms.splice, le pasamos el índice y 1. Con esto lo que estamos haciendo es obtenemos un elemento en las alarmas a través de su índice y simplemente eliminamos uno, eliminamos la alarma actual. Vamos a decir this display alarms, lo que queremos hacer es mostrar las alarmas y finalmente hacemos un alert donde vamos a poner aquí Alarma para y vamos a poner aquí Alarm. Con esto si lo hemos hecho bien deberíamos tener nuestra aplicación al 95%, lo único que nos queda por hacer ahora es justamente aquí añadir el evento OnClick y al evento OnClick vamos a decirle que nuestro reloj lo que queremos hacer es que nos añada una alarma cuando pulsemos en este botón utilizando el formulario que tenemos aquí. Bien, vamos a actualizar por si acaso y vamos a poner por ejemplo una a las 18.30.00 y vamos a pulsar en añadir alarma y fíjate que ya se queda ahí. Vamos a poner una a las 18.30.02 o por ejemplo 10 y fíjate que pone alarma para las 18.30. Ha saltado y la siguiente es para las 18.30.10. O sea, en 3 segundos tiene que saltar y exactamente pues saltará como la anterior y se elimina de aquí. Ahora podríamos crear otra para las 18.30.50 aquí se crea y otra para las 18.30.45 que es un poco antes y se tendría que ordenar correctamente y fíjate que se ordena. 18.30.45, 18.30.50. Quedan ordenadas. Saltará primero la 18.30.45 y la otra la 18.30.50. Bien, vamos a esperar a que salten estas dos alarmas y como puedes ver pues es un pequeño script sencillo que funciona. Aquí tendríamos la primera alarma y ahora en 3 segundos tendría que saltar la siguiente y ya tendría que dejar de hacer cosas. Bien, y como puedes ver se eliminan las alarmas y podemos seguir trabajando y nuestra aplicación seguirá funcionando sin ningún tipo de problema. Para mejorar este reloj, ¿qué haría yo? Bueno, seguramente guardaría la información en lugar de guardarla en un array la pasaría a otro tipo de almacenamiento como por ejemplo local storage. De esta forma, aunque nosotros actualizáramos la página esa información seguiría vigente, la seguiríamos teniendo disponible y podrían estar sonando las alarmas más adelante. Además, por ejemplo, también le podríamos añadir sonido o hacer una serie de cosas más para darle un poquito más de vida a este reloj pero como puedes ver es muy sencillo. Tenemos un método init que es el que se llama al inicio y a partir de ahí simplemente interactúan los métodos de esta clase, de la clase clock. Lo tenemos todo muy parametrizado, no tenemos datos aquí hardcoded más que un pequeño texto por aquí y poco más. El resto está todo parametrizado y como puedes ver es muy sencillo de entender. Con esto damos por finalizado este vídeo. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo y recuerda que si quieres seguir aprendiendo JavaScript o cualquier otro lenguaje, framework de programación aquí hemos creado cuatro cursos gratuitos que son completamente nuevos para Svelte, para React, para JavaScript y si quieres algo en el servidor con PHP, pues en este caso aprendiendo las bases de PHP con este curso que se ha publicado hoy que está trabajando con PHP 8. Así que nada, me despido, gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.